Hola que tal, hoy es un buen día para entrar al matadero Hola que tal, yo soy May y ahorita nos encontramos en el estado de Tlaxcala para visitar las ruinas de Cacazcala, espero y les guste. Las artesanías y los buces típicos que se encuentran acá, se las voy a mostrar en un momento. Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana, quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala. Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana, quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala. Tierra donde hacen bastones y también zarapes. Una arqueológica de Cacazcala fue fundada por los Olmecas Xilanka. Tuvo su máximo esplendor en el año 650 a 900 d.C. Y ya estamos en el museo de la zona, les voy a ir enseñando todo lo que está aquí. Con su malinche por el oriente, con su Cacazcala por el poniente, con su pocito que está bajito de esa belleza que es Tlaxcala. ¡Eso es mi tierra! 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 ¡Pues yo he nacido aquí! ¡Bellos recuerdos que han guardado el Zahuapán! ¡Recuerdos bellos que no saldrán de mí! De aquí salieron 400 familias a poblar tierras del norte del país, por eso ahora invito a todo el mundo que venga a conocer todo lo que hay aquí, por eso ahora les muestro con orgullo mi bello San Francisco y su plaza que está ahí, esta es mi tierra. Bueno estas son unas cosas que se encuentran aquí en el museo y ahorita vamos a mostrarles lo que son las ruinas. Un camino largo de 20 minutos que nos tomó de llegar desde nuestro pueblo hasta acá, pero pues al país está valiendo la pena, ya que estamos conociendo mucha historia que no sabíamos decir. De Tlaxcala, sobre todo de las ruinas aquí de Tlaxcala, bueno pues ya estamos entrando a la zona arqueológica, una de las más importantes del estado de Tlaxcala y una de las más famosas. Yo quiero cantarle al mundo de una tierra mexicana, quiero que todos conozcan lo bonito que es Tlaxcala. Tierra donde hacen bastones y también zarapes y cosas de lana, tierra que exporta bravura en toros de Lidia pa' fiestas de España, tierra donde los magueyes me dan agua a miles de rastos mañanas. Esto es mi tierra, esto es mi tierra.